Como el tema familiar, como el tema de la vulgaridad, como tantos temas en la familia que transmitía experiencias y valores. La familia ahora existe muy poco, la mujer trabaja y por lo tanto no están con los niños y por lo tanto hay que conseguir incorporar al sistema educativo los conocimientos de alimentación y la educación del gusto. Antes era tu madre la que te decía, no, tienes que tomar alcachofas y te gustarán y te los preparan. Ahora eso ya no ocurre, ahora piden una pizza y un donut y se los comen. ¿Y cómo ha conseguido usted enseñar a los niños que vayan a la escuela? ¿Cómo ha conseguido que se les enseñe? Tiene ido al Ministerio de Educación. Ido al Ministerio, señor Alson, le vamos a tener que dar las gracias eternamente. Que pueda usted conseguir... En la escuela de la economía sí. Pues sí, pues sí, es una cosa importante. Yo creo que este país le va a recordar por los siglos de los siglos por ser el primer persona que luchara con tanto ahínco por esta gran formación, por el conocimiento. No, a gente aprende a comer, porque es lo más importante que hace el ser humano, después de lo que digo genético, es comer. Y por lo tanto, estamos en saber historia, y química, y literatura, y lo que quieras. Y entonces, ¿qué es lo que ha conseguido? Que a partir del curso 2014-2015, en España, en los colegios de educación... Se enseña a comer a los niños. Se enseña... ¿Y cómo se va a llamar esa asignatura? Es una mía. Se va... No me lo puedo creer. Pero ya es seguro. ¿En 2014-2015 o 2013-2014? Depende del Ministerio de Educación. Pues, muchas gracias, señor Alson. Gracias. Hasta luego.